Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta Continuamos con más, tal y como lo informó el Inasif, los detalles de la muerte de Pavel Centeno ahora están en manos del Ministerio Público Esto para determinar si se trató de un homicidio o de un suicidio La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, confirmó que recibió de parte del Inasif dos informes que revelan detalles respecto a la muerte del exministro de Finanzas, Pavel Centeno Aldana indicó que estos informes aportan a la investigación que se sigue, pero los detalles del mismo serán revelados en una audiencia de la cual no brindó detalles debido a que el caso permanece bajo reserva Lo que sí es cierto es que la Fiscalía de Delitos contra la Vida continúa con el análisis y vamos a compartir la investigación cuando obtengamos la audiencia ante el juez correspondiente En primer lugar, concluir la investigación la fiscalía En la investigación de este caso también se ha involucrado la Procuraduría de los Derechos Humanos Tres semanas han pasado desde que se dio la muerte de Centeno en medio de un allanamiento por el caso de corrupción en el Banco de los Trabajadores Centeno se encontraba en una de las viviendas allanadas Por una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Luis Acche Los penales siguen siendo área de tráfico de armas y drogas Una investigación de varios días detalló que en el preventivo se planificaba un motín violento El sector 11 sigue siendo el área más peligrosa de los 20 penales Ninguna autoridad de la cartera de gobernación y del sistema penitenciario Detallan quién o quiénes son las personas responsables en ordenar el ingreso de estos aparatos electrónicos Al sector número 11 de pandillas del preventivo de hombres de la zona 18 Esto fue localizado luego que las fuerzas de seguridad ingresaran en horas de la madrugada En busca de drogas y armas de fuego que son utilizadas para realizar ataques armados en contra de pilotos y comerciantes El sistema penitenciario tenía conocimiento que los reos planificaban un motín violento Donde su objetivo era tomar de rehén a guardias penitenciarios Los guardias afirmaron fuera de cámara que ellos temen por sus vidas Ya que a diario son amenazados por los pandilleros En las afueras del penal los guardias tenían la orden respectiva de no permitir el ingreso de la visita Esto generó la molestia de las novias y esposas de los pandilleros Durante la requisa se localizaron varios listados de personas que son extorsionadas Asimismo varios sobres con droga En la requisa ingresaron más de 1500 efectivos de seguridad Este tipo de operación se efectuó también en la cárcel Fraijanes 1 Por una Guatemala en Paz en Cámara Edgar Ramírez reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona Y la Corte Suprema de Justicia le dio trámite a la solicitud de antejuicio en contra de la diputada Sofía Jeanette Hernández Herrera Señalada de tráfico de influencias al presionar al gobernador de Huehuetenango El Pleno de Magistrados de la Corte nombró a Carlos Patricio Rodríguez como juez pesquisidor Quien tiene 60 días para efectuar la pesquisa y emitir un informe El 22 de septiembre la diputada Sofía Hernández Legisladora por Huehuetenango E integrante de la bancada Alianza Ciudadana La misma bancada de Luis Rabé, profugo de la justicia Calificó la denuncia de persecución política La fiscal general del Maldana anunció que el próximo miércoles será inaugurada una nueva fiscalía dedicada a investigar casos de violencia contra la mujer La fiscalía contará con el trabajo de 56 personas Aldana señaló que la creación de esta fiscalía era un propósito que ella tenía desde que inició su trabajo como fiscal general Recordó que Guatemala ha recibido de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dos sentencias por impunidad en casos de violencia contra la mujer precisamente Y una controversial resolución judicial redujo la pena por la que Arnoldo Medrano fue condenado y modificó la forma en que debía cumplirla por lo que el exalcalde de Chinautla estaría a un paso de recubrar su libertad La medida es fuertemente cuestionada En medio de una discusión respecto a reformar el sistema de justicia de Guatemala se dio en la secretividad propia de estos casos una resolución que benefició al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano Al menos 12 señalamientos se han hecho en su contra De esos 12 señalamientos por casos de corrupción, solo 8 prosperaron De esos 8, solo uno ha llegado a sentencia Pero poco duró la resolución, pues tres meses después la Sala Segunda de Apelaciones modificó la condena de forma que Medrano no tenga que pasar más tiempo en prisión Algo que ha generado controversia en torno a Medrano, pero también en torno a la forma en que jueces y magistrados resuelven El mensaje que da es muy claro de que la justicia castiga ejemplarmente al más pobre al que tiene menos protección de la sociedad y le da ventaja al poderoso, al pícaro y ese poder discrecional que hay en los jueces es el que hay que someter a un control a un examen y tiene que ser supervisado permanentemente Y es que se trata de una condena al alcalde que a lo largo de 25 años habría consolidado una serie de negocios y estrategias para afianzarse de fondos públicos El caso del cobro del IUCI a través de una empresa familiar es solo uno de los múltiples señalamientos Efectivamente el señor Medrano tenía y tiene responsabilidad penal dentro de este proceso y por parte de la Procuraduría General de la Nación también se aportó la prueba idónea Dicho procesado tenía responsabilidad civil El Ministerio Público debe ahora impugnar la resolución de llegar a tener un fallo negativo Medrano saldría de la celda Por una Guatemala en Paz Lourdes Hércules y Luis Ache Agencias Guay En confianza Entre amigos Presentó Una pausa comercial, seguimos La jueza declara incapacidad de Ríos Mon para enfrentar juicio por genocidio Somos Noticiero Guatevisión Conocido a la Cata de 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 Cata. ¡Gracias!